Es la hora del almuerzo en la oficina. Como siempre, hay que ponerse de acuerdo en lo que quieren pedir. No es fácil ni barato encontrar una solución para poder comer sano y delicioso. Afortunadamente, hay una solución en peñasco para pedir comida, rica y saludable. Healthy Kitchen. Servicio amable y competente. Entrega rápida y fiable. Contacta hoy mismo a Healthy Kitchen para pedir una deliciosa y nutritiva comida. También te invitamos a que nos visites con tu familia y amigos.